Estamos con el licenciado José Gabriel Gómez Corrales, presidente del Comité de Feria de la Naranja Álamos 2017. Licenciado, importantes eventos han estado desarrollando como parte de esta festividad que se da año con año aquí en el municipio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues un saludo afectuoso a BMTV. Gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer el cartel de la Feria de la Naranja y platicar, informar respecto de los eventos que tenemos durante este programa anual que hacemos durante esta jornada de la Feria de la Naranja. Y bueno, pues como ya han visto ya varios eventos, el día de la noche un lleno total, un masivo y el día de hoy pues ya con su complemento, ¿verdad? Hemos iniciado a las 11 de la mañana, hoy el primer foro, el primer foro citrícola con el maestro Reynol Fernández, alimentos balanceados a base de cáscara de naranja. Y bueno, pues también tuvimos la aplicación del sistema de información geográfica en agricultura con el médico Roberto Antonio Bilis Valdés. Esto fue en Casa de Cultura. Fíjate que para mañana tenemos una doctora cubana que viene también a dar una conferencia y pues ella se llama Matilde Elisa Barroto Pérez. Es una doctora que se ha especializado en el área de la citricultura y nos va a presentar un tema muy interesante, problemática de la citricultura, retos y perspectivas. Cerrando el día de mañana el doctor Alejandro Chárez Martínez, digestión anaeróbica de residuos de la industria del silbo. Mañana a partir de las 2.30 de la tarde en Casa de Cultura continúa el cuarto foro citrícola y pues invitamos a todos los citricultores que asistan a Casa de Cultura para que participen y escuchen estas ponencias que nos traen estos investigadores respecto de este tema tan importante como lo es la citricultura que forma base de la economía del municipio de Álvarez. Por otro lado, pues el día de hoy vamos a tener durante el transcurso de la tarde, ya saben, un evento especial. El programa está sonando de MBS Televisión con Rafita Valderrama y Grace Medina donde participa la original banda Limón, Claudio Artaraz, Simón Montero, Patada del Cos, la orquesta típica y Yanet Guadalupe. Todos en el Teatro del Pueblo, completamente gratis. Y bueno, pues preparándonos ya para el día viernes donde estará en la plaza de todos los enanitos toreros. Van a entrar con boletos las personas, pero no estamos cobrando, lo estamos obsequiando los boletos por medio del DIF y a través del comité de feria. Quinto elemento, Pamela Rey, la Guayacán Orquesta, Grupo Nietzsche y Sonora Dinamita en el Teatro del Pueblo el día de mañana. Los invitamos a que se diviertan y que continúen con esta tradición tan importante como lo es la Feria de la Naranja en esta versión del año 2017. Pues de enorme interés y atractivo, licenciado, todos los eventos que han estado desarrollando en los terrenos de la feria aquí en Ala Montemapacho de Veracruz y el comité trabajando arduamente, licenciado. Así es, nosotros seguimos charmeando y bueno, esperemos que esta sea una versión agradable y buena para la imagen de nuestro municipio y que la feria, el propósito que tenemos de la feria es hacer una proyección nacional e internacional a través de MBS Televisión pues logre su objetivo, posicionando al municipio de Ala Montemapacho como el primer productor de cítrico y también con la intención de que se pongan los ojos en nuestra municipalidad y lleguen inversionistas a nuestro municipio que generen empleos, que se generen nuevas industrias, pero sobre todo que se mantenga viva la economía. Pues gracias, licenciado, por la información que da todo el teleauditorio, que tenga excelente tarde. Gracias.